Dado que es la falta administrativa de mayor incidencia en el municipio, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Valle de Banderas recuerda a la ciudadanía que dado que lo establece el Reglamento de Cultura y Justicia Cívica del municipio, está prohibido ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública. Su titular, Karina Carrillo Gómez, reveló que por esta infracción se detienen de 15 a 20 personas al mes, sobre todo el fin de semana, siendo las localidades de Jarretaderas, Mezcales y Bucerías en donde se dan las mayores detenciones. Explicó que de dicha acción derivan muchas de las veces, en otras faltas como lo son las riñas y hasta daño a las cosas, entre otras conductas delictivas. Es por ello lo de la restricción y por lo que se pide a los ciudadanos acatar las disposiciones. Efectivamente es una de las infracciones que más predominan en este municipio. Sabemos que somos un destino turístico muy visitado realmente a nivel internacional. Sin embargo, pues es una falta administrativa, una infracción que está establecida en nuestro reglamento y por ende no se pudiese estar ingiriendo bebidas alcohólicas en vías públicas. Se entiende por vía pública pues todo espacio que tenga acceso a cualquier ciudadano, sobre todo en las plazas públicas, en lugares viales que son turísticos. Para hacer valer el reglamento, dijo que elementos policíacos realizan recorridos de vigilancia mediante la proximidad social. En primera instancia se exhorta a los ciudadanos a retirarse. Si existe una renuencia o insisten en esas conductas, se procede a la detención y puesta a disposición del juez cívico. Policía municipal, policía estatal hace lo conducente para poner a disposición o en su caso pues exhortar primeramente porque sabemos que nosotros como policías municipales o policías estatales, pues el primer contacto de la ciudadanía es exhortarlos a que de alguna manera se retiren de los lugares públicos donde no se autoriza pues ingerir bebidas alcohólicas o en su defecto pues si ya se apercibió a la persona y siguen insistiendo en permanecer en el lugar, pues bueno, ellos hacen lo propio, hacen la detención y la puesta a disposición del juzgado cívico. Por lo que insistió y pidió a quienes gustan de ingerir bebidas alcohólicas lo hagan en lugares establecidos y no exponerse a actos de molestia por parte de la autoridad que puedan derivar en una detención de hasta 36 horas y sanciones económicas de hasta 1.300 pesos. Para CPS Noticias, Israel Torres.